Durante la mañana, en Palacio de Gobierno, se llevó a cabo la sesión 125 del Foro del Acuerdo Nacional sobre la Reforma de Administración del Sistema de Justicia y la Reforma Política, presidida por el presidente de la República, Martín Vizcarra. El jefe de Estado recordó los lineamientos que planteó al inicio de su gobierno, luchar contra la corrupción y fortalecer las instituciones. Durante la rueda de prensa, indicó que la corrupción no solo afecta la moral de todos los peruanos, sino también a los más pobres. Por ello, planteó en su mensaje a la Nación que era necesario reformar el sistema de administración de justicia. Una responsabilidad de todos, luchar contra la corrupción. Y creo que el momento ha llegado. Creemos que esta oportunidad no la podemos dejar pasar. Que todos debemos, en estas circunstancias, poner todo nuestro esfuerzo. Dejar nuestras prioridades individuales o grupales para poner la prioridad país. Y la prioridad país es mirar el futuro con instituciones sólidas y confiables. En tanto, el premier César Villanueva, quien también se hizo presente, señaló que tiene la labor de informar los procesos que se llevan a cabo. Sin embargo, rescató que la reconstrucción con cambios sigue siendo un tema importante. Durante el transcurso de la sesión, Villanueva y Vizcarra dejarán en claro que la presentación de la reforma política y de justicia no se hizo por terquedad, sino por necesidad. Ya que tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura y no se puede esperar más tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!